¡Ay! ¡Ay! Mira, 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 está tan bonito, amor Tenemos que ver Amor, pero toma la foto ¡Baja, baja mensaje! ¿Está molestando los otros siete o no? ¡Ay, qué linda, amor! ¡Mira! ¿Tú entiendes el video? Mira, mira, mira eso Deja, deja, deja Ay, no, tío Ay, mi amor Tan bello Ay, quiero Ay, Dios mío Dios mío Ay, 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 Dios mío Mira, lo llevo, ¿no? Ahí se quedó Ay, Dios mío 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 Ya, ya, ya Cogí, no me voy